Hola buenas noches, buenas noches, hoy vamos a continuar con la clase de español sobre profesiones y ocupaciones. Ok, entonces vamos a ver un video, un videoclip sobre las profesiones y las ocupaciones y después vamos a hacer un ejercicio. First we are going to watch a videoclip, ok? En este videoclip por favor van a poner mucha atención, mucha atención en la pronunciación, ok? En la pronunciación de las profesiones y de las ocupaciones. Profesiones y oficios Profesiones y oficios Yo soy profesora Yo soy profesora Yo soy actriz Yo soy actriz Yo soy mecánico Yo soy mecánico Tú eres periodista ¿Pueden repetir? Tú eres periodista Tú eres dentista Tú eres dentista Ella es pintora Ella es pintora Ella es pintora Ella es pintora Ella es zapata Ella es modista Ella es modista Ella es modista Ella es modista Él es abogado Él es abogado Él es abogado Él es abogado Él es ingeniero Él es ingeniero Él es jardinero. Nosotras somos dependientes. Nosotras somos veterinarios. Nosotras somos veterinarios. Nosotras sois enfermeras. Vosotras sois médicos. Vosotras sois cantantes. Vosotras sois cantantes. Vosotras sois camareros. Vosotras sois camareros. Vosotras sois camareros. Vosotras sois bomberos. Vosotras sois bomberos. Vosotras sois bomberos. Ellas son empresarias. Ellas son empresarias. Ellas son empresarias. Ellos son cocineros. Ellos son cocineros. Ellos son cocineros. Vosotras sois bomberos. Vosotras sois bomberos. La azafata, la maestra, la enfermera, el peluquero, la periodista, la secretaria. Ahora, sí, a ver, él es el chofer, el fotógrafo, el albañil, la azafata, la maestra, la enfermera, el peluquero, la periodista, la secretaria. La modista, el policía, el camarero, el mesero. El camarero en España, usan el camarero, en México y en países hispanos es el mesero. El abogado, el arquitecto, la dependienta, la vendedora, la cajera, el juez, el sastre. Ok, muy bien. A ver, la modista, el policía, el mesero o el camarero. Muy bien, aquí. El abogado. El abogado. El arquitecto. El arquitecto. El arquitecto. El arquitecto. La vendedora. La vendedora. La vendedora. La vendedora. ¿Este? La cajera. La cajera. El juez. El juez y el? El sastre. Ok. Continuamos. Aquí este es el panadero. El panadero. El cartero. El cartero. El dentista. El dentista. El taxista. El taxista. El doctor. El doctor. El médico. El médico. El pintor. El pintor. El bombero. El bombero. El piloto. El piloto. El cocinero. El cocinero. Ok. Muy bien. Ahí. Vamos a ver. Perdón. Este. El panadero. El panadero. El alberto. El cartero. El cartero. El dentista. El alberto. El doctor. El doctor. El pintor. Este es pintor. 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 El bombero. El bombero. El piloto. El cocinero. Ok. Entonces continuamos. Con esta. Perdón. Voy a pasarme de este lado. Que no veo bien. Continuamos con la recepcionista. La recepcionista. La locutora. La locutora. El pescador. El pescador. El cantante. El cantante. Aquí, perdón. Aquí es la cantante. Porque es femenino. Aquí el ingeniero. El ingeniero. El carpintero. El carpintero. El carpintero. La sirvienta. La sirvienta. Los electricistas. Los electricistas. Aquí sería. La recepcionista. La recepcionista. La recepcionista. La locutora. La locutora. La locutora. Locutora es radio announcer. Dices, la locutora. La locutora. Esta es el pescador. El pescador. El cantante. El cantante para masculino y para femenino es la cantante. Aquí. El ingeniero. El carpintero. Carpintero. Aquí. La sirvienta. La sirvienta. Los electricistas. Los electricistas. Atención. 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 En las profesiones y ocupaciones, you must pay attention to the gender. Porque si es masculino o femenino. ¿Ok? Por ejemplo, hay profesiones con terminación o, con terminación o, como el maestro. Para masculino y femenino es maestra. Maestra. ¿Ok? Y en plural, ¿cómo se hace el plural? Only you must say una S. Entonces, las vocales con S. Por ejemplo, son los maestros y las maestras. ¿Ok? Hay profesiones con terminación en consonante. Por ejemplo, la R. Esta consonante. En masculino, por ejemplo, está el doctor. Y femenino es la doctora. La doctora. Y aquí, este es el plural. En el plural son los doctores y las doctoras. Los doctores para masculino y las doctoras para femenino. Hay otro ejemplo con consonante, con N. ¿Cómo es el bailarín? ¿Qué significa bailarín? Dancer. Ajá. Y el femenino es bailarina. Bailarina. El plural serían los bailarines y las bailarinas. En profesiones, tenemos profesiones con terminación E para masculino y para femenino. No, vos, they have this, they use the same, the same ending of the word. Por ejemplo, está el cantante y la cantante. Para masculino y femenino, es the same. ¿Ok? Y el plural serían los cantantes y las cantantes. Otro ejemplo, en donde el masculino y femenino es the same for both. Ajá. Es, por ejemplo, aquí, el periodista y la periodista. It's the same for both. Y aquí, el plural serían los periodistas y las periodistas. ¿Ok? We already, we already checked this part. Ajá. But we are going to do it very fast. Por ejemplo, aquí está el mesero femenino sería la mesera. ¿El camarero? La camarera. ¿El vendedor? La vendedora. ¿El enfermero? La vendedora. ¿El doctor? La doctora. ¿El maestro? La maestra. ¿El panadero? La vendedora. ¿El peluquero? La vendedora. ¿El actor? Actora, guía, atención, ¿eh? You don't say la actora, es actriz. Actriz. ¿El bailarín? La bailarina. ¿El director? La directora. ¿El pintor? La pintora. ¿El profesor? La profesora. ¿El abogado? La abogada. ¿El sirviente? La abogada. ¿El contador? La abogada. ¿El contador? ¿El fotógrafo? La fotógrafo. ¿El mecánico? La mecánica. Y estas profesiones son iguales. Por ejemplo, masculino y femenino es la misma. Por ejemplo, el periodista. La periodista. ¿El artista? La artista. ¿El taxista? La taxista. El cantante. La cantante. ¿El estilista? La estilista. ¿El dentista? ¿El dentista? La dentista. ¿El astronauta? La astronauta. ¿El estudiante? La estudiante. ¿El modelo? La modelo. El presidente. La presidente. La policía. ¿El policía? La policía. ¿Y el juez? La juez. Entonces, this is one of the things. Este, el verbo ser. ¿Qué significa el ser? ¿Qué significa en inglés? ¿Qué significa ser? To be. To be. To be. En español es ser. Este verbo es irregular. Es irregular el verbo. In this case, you must memorize. Es yo que es. Yo soy. Tú eres. Él. Ella. Él. Nosotros. Somos. Vosotros. Sois. Y ellos. Son. Ellas. 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 Ellas son. Ellas son. Ok. Ellas, ellas son. Bueno. Entonces, when somebody want to ask about the profession, occupation, you can say, ¿A qué se dedica tu papá? Él es cantante, por ejemplo. Él es cantante. ¿A qué se dedica tu mamá? Ella. Ella. Ella es abogada. Ella es abogada. Doctora. Ok. Ella es doctora. ¿A qué se dedica tu hermana? Ajá. ¿A qué se dedica tu hermana? Ella es doctora. Ella es doctora. Ok. ¿A qué se dedica tu amiga? Ella es ingeniera. Ingeniera. Muy bien. Ok. ¿A qué se dedica tu amigo? ¿A qué se dedica tu amigo? Él es ingeniero. 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 Ok. La negación. Esa es la parte negativa. La forma negativa. Por ejemplo, es ¿Es bombero tu papá? ¿Es bombero tu papá? Y dice, no. Él no es bombero. Él es piloto. Ajá. Él es piloto. Aquí, atención con la negación. Este es yo, yo no, yo no soy. Tú no eres. Él no es. Ella no es. Nosotros no somos. Vosotros no sois. Ellos no son. Ajá, entonces aquí sería, yo no soy profesor, tú no eres doctor, no es cantante, etcétera, etcétera. ¿A qué se dedica tu mamá? ¿A qué se dedica tu mamá? Ella es modista, por ejemplo, ok. ¿A qué se dedica tu papá? Él es ingeniero o piloto. ¿A qué se dedica tu hermano o hermana? ¿Ok? ¿A qué se dedica tu hermano o tu hermana? Ella, si es hermano, él es carpintero, por ejemplo. ¿A qué se dedica tu mamá? ¿A qué se dedica tu mamá? ¿Otro ejemplo? ¿Tu tío? Tu tío. Tu tío o tu tía. ¿A qué se dedica tu tío? Él es carpintero. ¿A qué se dedica tu tío o tía? ¿Otro? ¿Tu novia? Tu novia. Novia, novio. ¿Ok? Tu novia, tu novio. ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Novia, primo, tío, marido. Marido. ¿Qué significa marido? Husband. Y wife, how to say wife? Tu, mujer. Tu, mujer. Mujer. ¿A qué se dedica tu primo? Prima. ¿Qué es primo o prima? Kazan. ¿A qué se dedica tu cuñado? ¿Qué es tu cuñado? ¿Cuñado o cuñada? ¿Qué significa cuñado o cuñada? Brother-in-law. Brother-in-law, sister-in-law. Ajá. ¿Otro? ¿A qué se dedica tu sobrino? Sobrino. 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 ¿Y tu nieto, nieto, nieta? ¿Tu nieto, nieta? ¿Tu abuelo, abuela? ¿Tu hijo, 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 hija? Vamos a escribir aquí, tu hijo. Tu hijo, tu hija, otra. Tu yerno. I think this is, you don't know. Tu yerno. Tu yerno o tu nuera. Daughter-in-law, nuera. Daughter-in-law and son-in-law. ¿Ok? ¿Qué otros? ¿Ok, eh? ¿A qué se dedica tu tío? Él es abogado. ¿A qué se dedica tu hermana? Ella es vendedora. Este es otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿es carnicero tu primo? ¿Es carnicero tu primo? La pregunta, la pregunta, the question starts with verse. In this case, the answer is sí o no. Sí o no. Entonces, ¿es carnicero tu primo? No. Él no es carnicero. Él es taxista. ¿Es panadera tu prima? No. Ella no es panadera. Ella es mesera. Y luego, este es, este es muy importante, esta pregunta. ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas? Ajá. You can say, ¿a qué te dedicas tú o a qué te dedicas? Oye, ¿a qué te dedicas? Yo soy, yo soy electricista, yo soy doctor, doctor, etcétera, etcétera. Ok, vamos a continuar con el verbo trabajar. Con el verbo trabajar, ¿qué significa trabajar? Can you guess? To work. To work. To work. Entonces, este verbo, el verbo trabajar, es un verbo regular. This is regular verb. And then, how to conjugate this verb. Did you see the ending of this verb? The ending is ar. Ok, ar. You must take away the ending, ar. And then, this, this word, trabajar, we call raíz, raíz del verbo. It's like a root of the verb. This root of the verb is the same for all the persons. Then, you can see aquí, it's trabajar, 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 trabajar. It's the same for everybody. Only, you are going to conjugate, you are going to change the ending of the verb for each person. Por ejemplo, aquí es, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ellos trabajan. Aquí es, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ellos trabajan. Aquí es, yo trabajo en una escuela, por ejemplo, en una escuela. ¿Qué significa escuela? School, en una escuela. Tú trabajas en un hospital. Tú trabajas en un hospital. Ok, él trabaja, él trabaja, él trabaja en un bar. En un bar. Y nosotros trabajamos en una oficina. Nosotros trabajamos en una oficina. Vosotros, vosotros trabajáis en un restaurante. En un restaurante. Y ellos trabajan en un banco. ¿Qué es el banco? ¿Qué es el banco? If you want to change money, you go to the bank. Ok, el banco. Por favor, a ver, repitan la conjugación junto con escuela, hospital, bar, etcétera, etcétera. Yo trabajo en una escuela. Yo trabajo en una escuela. Tú trabajas en un hospital. 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 ¿Nosotros trabajamos en una oficina? ¿Nosotros trabajamos en una oficina? ¿Vosotros trabajáis en un restaurante? ¿Y ellos trabajan en un banco? Ellos trabajan en un banco. Ok, you know, por ejemplo, yo no, yo no trabajo en una escuela, yo no trabajo en una escuela, tú no trabajas en un hospital, tú no trabajas en un hospital. Él no trabaja en un bar. Él no trabaja en un bar. Ajá, él no trabaja en un bar. Y aquí, nosotros no trabajamos en una oficina. Nosotros no trabajamos en una oficina. Vosotros no trabajáis en un restaurante. Y ellos no trabajan en un banco. En un banco, ok, bueno, para preguntar, you want to ask, es, ¿dónde trabajas? ¿dónde trabajas? Yo trabajo en un hospital, yo trabajo en un hospital, ¿dónde trabaja tu papá o dónde trabaja tu mamá? Ella trabaja en un restaurante, ok, a ver, try to memorize this, repiten por favor, ¿dónde trabajas? ¿dónde trabajas? ¿dónde trabaja tu padre? ¿dónde trabaja tu hermana? ¿dónde trabaja tu novio? ¿dónde trabaja tu tío? ¿dónde trabaja tu tío? Etcétera, etcétera, y después dice, ay, bueno, yo trabajo en un hospital, él trabaja en una escuela. You try to ask, ¿dónde trabajas? ¿dónde trabajas tú? A ver, atención, atención. En el artículo, yo trabajo en una escuela. ¿Por qué hay una escuela, un hospital, un, una, sometimes un, sometimes una, sometimes un, sometimes una? ¿Qué significa un? ¿Y qué significa una? You don't remember, when we studied the article en masculino y femenino, el, este sería en masculino o femenino? El artículo, el artículo, femenino, el artículo indeterminado, ok, y este es, artículo, que es masculino o femenino? Masculino. Masculino. ¿Why, eh? Este es femenino y aquí es masculino? Porque escuela, escuela es femenino. Aquí hospital es masculino. Aquí bar es masculino. Oficina. Restaurante. Banco. 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 Ok, bueno. Now we are going to try to join two phrases. Two phrases. We are going to join. Por ejemplo, es, yo soy profesor. Yo trabajo en una escuela. Ok, y I am going to join. How to join? You are going to take away This part. No está, no está, no está, no está necesario to say one more time yo. And, like this. Yo soy profesor. Trabajo en una escuela. Ok, and then you make the sentence, you join two phrases. Entonces aquí es, tú eres doctor, trabajas en un hospital. A ver, repitan esto. Él es cantante, trabaja en un bar. Nosotros somos abogados, trabajamos en una oficina. Vosotros sois meseros, trabajáis en un restaurante. Ustedes son arquitectos. Trabajan en una compañía. Y ellos, ellos son policía. Trabajan en un banco. Ok, you know how to join, it's very easy. This is the way. This is the grammatical point, it's like usually the people sometimes they don't like too much about the grammatical thing, but it's very important. We start con el pronombre personal. Pronombre personal como yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, etc. El verbo, después la profesión. Después vamos a continuar con el verbo trabajar. Trabajar en, y el lugar de trabajo, the place where you are working. This is the way how to do it. Él es director, trabaja en el hospital general. Él es director, trabaja en un hospital. Atención aquí, él es director, trabaja en el hospital general o en un hospital. Porque why we are using aquí el hospital general y why we are telling en un hospital. When you are going to tell the name of the hospital, you are going to use L. If you don't tell the name of the hospital, you are going to say un. Aquí, ellos son meseros, trabaja en el restaurante La Campana. Because you are telling the name of the restaurant, you are going to use L. If you don't say the name, you are going to use un. Ok. Now we continue with the cultural part, el espacio cultural. Ok, el espacio cultural, que esta es una canción. You have there una canción. Dice, lee la siguiente canción y subraya las profesiones y ocupaciones. Por favor, lean, lean la canción y subrayen. ¿Qué significa subrayar? Underline. Subrayar significa underline las ocupaciones o las profesiones. Ok. You already have the sign. Bueno, a ver aquí. Empezamos. Aquí es, ya los locutores lo saben, lo saben. Una profesión. Los locutores. Los locutores. ¿Qué significan los locutores? The dean and some. Aquí, ¿y los periodistas lo saben, lo saben? Periodistas. 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 ¿Qué significa periodistas? Journalists. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Ingenieros. Todos los del poli, lo saben, lo saben. Aquí hay profesión, no. Poli. ¿Qué significa poli? Politécnico. 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 Ajá. Politécnico. Después, bómboro, quiña, quiña, el bómboro. Bómboro, quiña, quiña, el bómboro. ¿Qué significa poli? ¿Qué significa poli? Bueno, vamos a leer la canción, y vamos a, we are going to try to understand, y after we are going to sing. Yes. Ok, entonces aquí, ya los locutores lo saben, lo saben. ¿Qué significa ya los locutores lo saben, lo saben? Los locutores es de, ready, an answer, already, know it, know it. They know it, they know it. Ajá. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los del poli, todos, todos, ¿qué significa todos? Everybody, ajá, del poli, from the Politécnico School. It's cool, ajá. Lo saben, lo saben. What kind of thing they know it? They know el bómboro, quiña, quiña. El bómboro, quiña, quiña. ¿Qué significa el bómboro, quiña, quiña? I think maybe it's the ring of the song, the ring. This kind of ring for dance, for very nice song. This, sometime when you listen the music, there are different reeds, right? And then, the ring of the song, they call bómboro, quiña, quiña. We are going to read first. Vamos a leer y después vamos a cantar, ¿ok? A ver, repitan, por favor, ya los locutores. Repitan, ya los locutores. Ya los locutores. Lo saben, lo saben. Lo saben, lo saben. Y los periodistas. Y los periodistas. Lo saben, lo saben. Lo saben, lo saben. Todos los del poli. Lo saben, lo saben. Vómbora, quiña, quiña. El bómboro. Vómboro, quiña, quiña, el bómboro. Vómboro, quiña, quiña, quiña. el bómborón bómborón, quiña, quiña quiña, quiña, el bómborón ok, now we are going to listen the song after you try to to sing, ok los locutores lo saben, lo saben y los periodistas lo saben, lo saben y a los ingenieros lo saben, lo saben todos los del poli lo saben, lo saben bómborón, quiña, quiña el bómborón, bómborón, quiña, quiña el bómborón, bómborón, quiña, quiña quiña, quiña, quiña Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con la familia. La familia, esta es una familia, esta es el padre, la madre, la tía, el tío, el hijo y la hija. Esta es la familia. Ella se llama Carla, él se llama Luis, él se llama Manuel, ella se llama Laura, ella es Ana y ella, él es David. Esta es la familia, él es la mamá o la madre. La madre, y este es el padre, la madre de la niña y el padre de este niño. Esta es la abuela, el hijo. Este es el abuelo, la hija. Aquí la relación, ¿qué relación? The relationship between them, ¿ah? Por ejemplo, aquí está, ella es mujer o esposa. Y él es marido o esposo. Ella es la madre o mamá y es padre o papá. En between them, ella es hermana y ella es hermano. Bueno, ¿qué relación tienen entre ellas? Ella es la hija y el hijo. Él es el abuelo. Abuelo. Abuelo y ella es la abuela. Abuela. Ella es la nieta. La nieta y él es el nieto. Él es el nieto. Ellos son los padres. Los padres, ¿qué significan los padres? Parents. Parents. Y los hijos. Los hijos. Estos son los abuelos. Los abuelos, ellos son los nietos. Estos son los miembros de la familia. Los miembros de la familia está mi padre. You can say mi padre o mi madre. Después, mi abuelo, mi abuela. Vamos a repetir, por favor. Repitan, por favor. Mi padre. Mi madre. Mi abuelo. Mi abuela. Mi abuela. Mi hijo. Mi hijo. Mi hija. Mi hija. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermana. Mi sobrino. Mi sobrina. Mi tío. Mi tía. Mi tía. Mi prima. Mi prima. Mi cuñado. Mi cuñada. Mi cuñada. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieta. Mi nieta. Y aquí este es el plural. El plural es mis abuelos. Mis abuelos. Mis abuelas. Mis abuelas. Mis hijos. Mis hijas. Mis abuelos. 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 Try to make sentence using the relationship between them. Por ejemplo, aquí, la mujer de Luis, él es Luis. La mujer de Luis se llama Ana. La mujer de Luis se llama Ana. You are going to pay attention in this. When you are going to start this sentence, es la mujer, la mujer. You must use the article at the beginning of the sentence, okay? Esa es la mujer o el marido. La mujer de Luis, la mujer de Luis, ¿qué significa la mujer de Luis? Luis, Luis wife. Se llama Ana. His name is Ana. El marido de Ana, ¿qué significa el marido de Ana? Ana's husband. Se llama Luis, okay? Entonces aquí, you are going to use the verb llamar, llamarse y después el nombre de la persona. Ana, there are other way how to, how to say, por ejemplo, aquí es Ana, Ana, you start with the name of the people, Ana, Ana es, in this case you don't use el verbo llamarse. Ana es, Ana es, del verbo ser, Ana es mujer de Luis, ¿qué significa Ana es mujer de Luis? Ana es, Luis wife. Luis es marido de Ana, ¿qué significa? Luis es marido de Ana, ¿qué significa? Luis es Ana's husband. Okay, aquí you try to do it, how to say? La mujer de Luis, ¿qué significa? Luis es marido de Ana. Luis es marido de Ana. La mujer de Luis se llama Ana. Aquí, Ana. Ana es mujer de Luis, y Luis es marido de Ana. Okay, aquí es, la hija de Luis se llama Laura, el hijo de Ana se llama David, la madre de David se llama Ana, el padre de Laura se llama Luis. Ana es madre de David, Luis es padre de Laura, Laura es hija de Luis, David es hijo de Ana. Ana, you try to do it, you try to do it, please. Aquí sería, se llama Laura, la hija, ella, ¿quién es, quién es? Laura, la hija, la hija de Luis se llama Laura. Bla, 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 de Ana se llama David. La madre de 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 la madre. El hijo, el hijo de Ana se llama David. Laura, Laura es hija de Luis. David es hijo de Ana. Aquí, la de Ana. David se llama Ana. La madre de David se llama Ana. Y bla, 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 se llama Luis. El padre. El padre de Laura se llama Luis. Y Ana. Ana es madre de David y Luis es padre de Laura. After you are going to come here and you are going to tell me, ¿ah? Aquí. La bla, 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 de Manuel se llama Laura. La nieta de Manuel se llama Laura. Bla, bla, bla. Carla se llama David. El nieto de Carla se llama David. Después, Laura. Laura. Laura es nieta de Manuel. Y David es nieto de Carla. Aquí. La abuela de David se llama Carla. Y aquí. Se llama Manuel. Aquí, Carla. Carla. Abuela de David. Y Manuel es? Abuela de David. No. Ok. Haber unos voluntarios. I bet you have a... Haber un voluntario aquí. ¿Quién tú puedes pasar? A ver. Haber un aplauso. Vamos a ver un aplauso. A ver aquí. Vamos a... Haber un personaje. Haber un handful. Valle Watuzzak. Haber unweek. Haber uniblice. Haber unma. Haber un cult義. Haber un分ás. Haber unana. Haber unis. Haber unacı. Haber unующiger. Haber un organization. Haber un dome. Haber un 좀. La madre de David se llama Ana El padre de Laura se llama Luis Ana es madre de David Luis es padre de Laura Muy bien ¿Otro voluntario? ¿Quién? Aquí está un voluntario A ver, por favor Un aplauso, un aplauso, un aplauso La madre de Luis se llama Ana El marido de Ana se llama Luis Ana es mujer de Luis Luis es marido de Ana Muy bien Muy bien Muy bien Y el último A ver Aquí, ¿ya no hay otro? A ver este Un voluntario, otro ¿Quién? A ver, un aplauso para ella A ver Un aplauso, un aplauso Dego seves A ser You are very good You are very good La nieta de Daniela Manuel se llama Laura El nieto de Carla se llama Laura 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 es nieta de Daniela David es nieto de Carla El abuelo de David se llama David La abuela de David se llama Carla Carla El abuelo de Laura se llama David Carla es abuela de David Manuel es abuelo de Laura Ok Ok, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok, vamos a continuar con el ejercicio Now you have this exercise Por favor Completan los espacios con el vocabulario de la familia Chequen Lean Try to fill with the vocabulario of the family A ver A ver el número uno Vamos a checar Número uno Quien dice el número uno Empezamos por acá A ver Lee por favor El número uno Luis es hermano de María El dos Pablo 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 es cuñado de Ramiro ¿Es correcto? Sí Correcto Sí El número tres ¿Tres? Eric En el dos Enrique Enrique tiene dos primos Enrique tiene dos primos ¿Correcto? Sí o no Sí o no El tres Enrique tiene dos primos Sí Sí Es correcto El siguiente El cuatro Laude José José Sí Sí Muy bien José tiene un yerno y una nuera Muy bien El siguiente El cinco El cinco Carmen Carmen Es madre Carmen es madre de Consuelo Es madre Madre No No es suegra 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 ¿Cómo se deletrea suegra? Suegra Suegra se deletrea Suegra 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 Continuamos con el siguiente El seis El seis El padre de Ramiro se llama Enrique No A ver El hijo El hijo de Ramiro se llama Enrique Muy bien El siete Juan es padre de Luis El ocho Pablo tiene tres sobrinos Ok El nueve Nueve Consuelo Tiene dos Hijos 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 Muy bien Diez Diez José y Carmen tienen tres hijos Muy bien El once Pablo tiene un padre No Pablo tiene un hermano y una hermana Una hermana El doce Juan 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 Tiene un hijo Un hijo Un hijo Ahí puede ser Tiene un hijo Tiene un sobrino Tiene un hermano ¿Qué? Ok Continuamos aquí El trece Carmen es abuela de Luis Carmen es abuela de Luis Muy bien Catorce La tía de Luis se llama Eva La tía de Luis se llama Eva El quince Quince El marido de Consuelo es Juan El marido de Consuelo es Juan Dieciséis Eva es mujer de Ramiro Y diecisiete La madre de Eva está casada con José La madre de Eva está casada con José Ok Muy bien ¿Tienen este ejercicio? A ver por favor Vamos a leer El uno El uno You try to read Mi madre Mi madre No No trabaja You must choose the correct one Dice Ella es Es ama de casa Ama de casa ¿Qué significa ama de casa? As wife En este ejercicio El segundo Mis hermanos Trabajan Mis hermanos trabajan En un restaurante Ellos son Meseros El tres Mi primo Trabaja En una escuela Él es Maestro Maestro Mi abuelo Trabaja Trabaja En un almacén Almacén es de Palma Store Como Just for this kind of Very big More Él es Vendedor Vendedor Él es vendedor Aquí Mi novio Trabaja En un banco Él es Cajero Muy bien Mi prima Trabaja En una oficina Ella es Secretaria Yo no Yo no Trabajo Soy Estudiente Mi padre Trabaja En una Oficina Él es Abogado Jardinero 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 Gardiner Jardinero 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 Soy Soy vendedor De frutas Soy de Monterrey Pero vivo En el DF DF Es La capital De De México La capital De México Trabajo En el mercado De Xochimilco Mi padre Trabaja Conmigo Conmigo Significa With Me With Me Mi Mujer Se llama Clara Es Enfermera Y Trabaja En el Hospital General Ella es De Puebla Tenemos Tres Hijos Ricardo Carlos Y Antonieta Los tres Son Estudiantes Ricardo Tiene Ocho Años Estudia En La Primaria Carlos Tiene Trece Años Estudia En La Secundaria Y Antonieta Tiene Diecinueve Años Estudia Arquitectura En La Universidad Autónoma De Veracruz Vive En Veracruz This Is This Essay Is About This Guy It Talk About His Family No And Then Maybe You Can Follow This This Style And You Can Write About Your Family For Ejemplo You Can Say Yo Me Llamo Bla 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 Yo Tengo Cuantos Años Y You Answer These Kind Of Questions It's Like Like The Way How To Write Essay For Ejemplo Como Te Llamas How To Answer Yo Me Llamo Lidia De donde Eres Yo Soy De Malasia A que te Dedicas Yo Soy Estudiente Cuantos Años Tienes Yo Tengo Yo Tengo Cuantos Veinte Años Veintiun Años Diecinueve Años No Se Eh Donde Trabajas Donde Trabajas No Trabajo No Trabajo Y Estas Casado Estas Casada Que Significa Casado Are you married Estas Casado No No Estoy Casada Como Se Llamas Tu Padre Como Se Llamas Tu Padre Mi Padre Se Llamas Bla 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 Y Cuantos Trabajas Trabajas Tu Trabajas Tabak Tabak To Trabajas Estas Bok Pud Toda Te 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 6 meses, 12, maybe 11, 11 clases. Ahora puedes escribir muy bien. A ver, intenta. Tres, intenta escribir. Ahora ya está. Sorry, puedes hacer esto para el trabajo. Ok, porque es tarde. Ahora ya está. Ahora ya está. I'm sorry because of the time.